¡Suscríbete al canal! Sí, ya sabéis, ese fan incondicional que tengo de la saga Resident Evil Venga, Kobo, tú también te dedico especialmente a este vídeo Bueno, nos quedamos aquí Ahora tenemos, según veo en el mapa La posibilidad de explorar más tranquilamente lo que es el pueblo ¿Vale? O al menos esta parte Mira, aquí nos pone bien claro Lo azul es lo que está explorado, ¿vale? Pero nos quedan todavía cosas por ver, ¿vale? Tengo que conseguir algún tipo de ganzúa o algo para este candado Y había otro por aquí, ¿vale? Y eso me dice que necesito una ganzúa Vale, hay más cosas por aquí, ¿eh? Vamos a ir mirándolo todo Como veo que desde aquí parece ser que no hay salida ¿Vale? Vamos a empezar mirando esta casa de aquí Que parece mucho más grande Que por cierto, en el mapa veo que puedo cambiar A ver, de pichos Segundo, tercero Vale, y bajo Muy bien, bueno, vamos a dejarlo ahí Vale, vamos a empezar, hemos dicho Hacia atrás por el río Vamos a seguir el recorrido del río Y vamos a ir explorando Por aquí Porque hay muchas cosas que me he dejado Seguramente A ver Porque, por ejemplo Vi una, esta de munición Que no sé si llegué a coger Vale, esta era la radio Por donde nos hablaban Vale Ahí parece ser que no hay nada Esto Nada, tampoco Vale Ya sabéis que yo en este tipo de juegos Me gusta explorar Eh, minuciosamente Buscando hasta el más mínimo objeto Que haya por ahí para coger Vale No hay nada por aquí, ¿no? Por cierto, llevamos Cero disparos en la pistola, ¿vale? Cogí munición de escopeta Pero la escopeta no la he encontrado Exploraremos De todas formas Vale, parece ser que aquí no hay nada Descartamos entonces esta casa Vamos a esta de aquí Que bueno, ya no la marcaba en azul Pero he querido aún así comprobarlo, ¿vale? De hecho, creo que por aquí no llegué a pasar, ¿eh? No me suena Porque claro En el capítulo anterior tuvimos un asedio Un montón de licántropos Hombre, el lobo atacándonos ahí Hasta que sonó esta Esa misteriosa Campana Mira, una hierba No sé cómo voy de esto Eh, uff Estoy tiritando, ¿eh? Estoy tiritando Mira, puedo hacer un medicamento Eh, no, arriba Espérate Leche A ver Medicamento Uno y uno ¿Puedo hacerlo? ¿Por qué no me dejas, campeón? A ver Munición de pistola Medicamento No, no me deja crearlo ¿Por qué no me deja crearlo? Sí, tengo A ver Vale Ahora estoy en verde Correcto ¿Ves? Puedo hacer un medicamento A ver Hierba Fluido químico ¿No me deja crearlo? Vale, me estaba equivocando No estaba mirando abajo Tengo cero fluidos químicos No puedo hacerlo por eso Vale Voy pillando Cómo va Vale Cerrado ¿Esto qué dice? Interactual Vale, ahí me falta algo Algún tipo de objeto Muy bien Vale, o sea que de momento por aquí Nada más Mira, me lo ha indicado de hecho Puerta mecánica Bueno, algún tipo de mecanismo Vamos a ver si puedo entrar en esta casa A ver ¿Puedo entrar? Yo lo que he hecho en falta aquí Es una linterna Mira, chatarra Vale La chatarra Para crear munición ¿No? Vale Mira, de hecho puedo crear munición de pistola ¿No? Tengo tres de pólvora Y no Me falta una de chatarra Vale Es que miro sin querer El gráfico de arriba Donde me ponen los requisitos Y lo que hay que mirar es lo de abajo Ahora sí Vale, perfecto Vale, de todas formas esto lo indica O sea que Vale Ya he creado munición de pistola Eh, recarguemos Vale Vale Eh, escalera Que no sé muy bien dónde va Un poquito de luz no vendría mal Una linternilla Una linternilla no nos vendría mal A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira, munición de pistola Genial Claro Si ahora podemos explorar tranquilamente todo Pues salen muchas cosas Mira Sacos de harina Que no hay de uso Pólvora Y esto es Ja, ja, ja Ahora sí Está papá listo Para el baile Sí, señor Venga, una hierba por aquí Ahora sí que sí Claro, que en esta casa No llegué a entrar A ver qué tenemos ahí Pólvora He oído algo por ahí Vale No, con el cuchillo no Vamos con la pistola Eso es Acordaos que en el capítulo anterior Sufrimos ese asedio Eh, los licantros Pues A ver Déjate caer Eso es Se fueron cuando sonó una campana Muy parecido A la escena Cuando llegamos en Resident Evil 4 Al poblado ¿Verdad? ¿Os acordáis, no? Por cierto Que No sé si lo he comentado Están todas las entregas De la saga principal De Resident Evil Subidas en el canal Fluido químico Vale Ya sí puedo hacer Medicamento Vale Tenemos uno Y ya Nada Vale Explorado Explorado Nos quedan dos casas Esta tiene una insignia Y esta otra Tampoco la hemos explorado Me voy a acercar allí A ver Que esta parte no lo vi ¿Qué es eso? Ah, mirarle Por aquí ¿Qué es dinero? ¿Se lo oído? Ah, la rueda de morir Bueno A ver Este me lo voy Cerrado Ahí está La mujer vieja Esta Que vimos en el capítulo anterior Mujer mayor Es que soy mujer vieja Queda un poquito mal Que Es bastante peculiar Vale Pues yo creo que esta zona Está explorada No he mirado Ahí Que sería justo A la derecha Subiendo Por ahí A ver Vale Pero no me deja pasar Hay como escombro Y tal Y no No puedo pasar Vale Bueno Pues esta parte Está toda explorada Ya Vale Y creo que no nos hemos dejado Nada Así que vamos a ver Así que vamos a ver a esta mujer Que esta mujer es bastante peculiar Sí, total Tengo que atravesar por ahí Sí o sí A ver qué nos dice ¿Puedo hablar con ella? En la vida y en la muerte Damos gloria Hola ¿Qué hace aquí? Es peligroso ¿Qué demonios? Eh, ¿me escucha? Eres tú El padre de la niña ¿Niña? Espere, habla de Rose Está aquí Rose Rose Está en peligro Desde que Madre Miranda La trajo a la aldea Sucumbimos a la oscuridad ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio ¡Ya vienen! No Espere ¡Eh, Rose! ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana Pronto volverán ¡Ja, ja, ja! ¿Rus está aquí? Encuentra a Rose Vale, ahí no puedo entrar ¿Vale? Ha dicho Repica la campana Bueno Esta es la parte Que jugamos en la demo O me lo parece a mí Si no ha cambiado mucho Que luego hay veces Que cambian cosas Vamos a ir mirando A ver Por aquí nada aquí tampoco tenemos que tenemos fluido químico bien vale, por aquí no veo nada, tenemos por aquí parece, parecía como un cadáver, no a ver, el cuchillo era, ahí eso es, vamos a romper todas las cristaleras que veamos porque puede haber objetos la cerradura es fácil de forzar, necesito la puñetera ganzúa, vale pues aquí no hay nada más eh, sí, sí hay algo más oh, grandes laicans, monstruos lupinos de las leyendas rezo porque devoren nuestra carne, rezo porque nos hagan pedazos porque no habrán traducido lo de laicans como licantro, pues directamente vale aquí no hay ninguna puerta de salida, nada está el cojoncillo ese vale, eso ya lo he visto vamos por aquí vale, no puedo pasar sí, me dice lo mismo, lo de la ganzúa vale, plaza de la moncella a ver, la plaza de la moncella sí, donde estaba la estatua esa vale, muy bien vale, vamos a empezar primero por aquí ya que lo tengo más cerca vale, aquí hay una puerta que me lleva a la salida del poblado cerrado por dentro no puedo pasar a ver por aquí nada mira pólvora cerrado por dentro también vale vale, aquí hay una especie de carromato está volcado nada, ahí tampoco puedo pasar vale pues pues, pues, pues aquí faltaba la pieza mecánica esa necesito algún tipo de objeto vale aquí tampoco puedo pasar vale a ver la estatua eh ¿qué es eso que brilla en el ojo del escudo? a ver brilla algo ahí ¿ha caído algo? ¿sí? anda fragmento de cristal vale o sea que ya hay que ir mirando hasta por los árboles porque puede haber tesoros vale foro de ceremonias castillo dimitrescu y recuerdo en la demo cuando jugamos la demo que en una de estas tumbas había una hierba verde a ver nada por aquí vale, eso lo vimos también está cerrado vale que está muy muy al loro por lo que veo, ¿eh? con los los tesoros mira la hierba verde vale ¿podemos fabricar? sí un medicamento vale y munición de pistola no me falta chatarra así que nada vale están todas escritas en una letra que no es legible vale y esto es sí, esto lo vi castillo dimitrescu supongo que lleva el castillo vale pero para eso hay que abrir esa puerta con algún tipo de mecanismo mira, aquí estaba lo de las cabras ¿os acordáis que lo vimos? ofrecemos estas cabras protectoras para proteger hasta el día y sus habitantes quienquiera que la roba sufría la ira de la madre Miranda a estas alturas la ira de la madre Miranda me da absolutamente igual vale vale, vale, vale eh por aquí hay algo interesante ¿qué es eso? chatarra cerrado sí vale bueno, aquí en la plaza del pueblo se nos presentan varias rutas vale vale, vale, vale eh tenemos esta casa hay bastante por ver a ver esta puerta vale esto era una especie de iglesia ¿os acordáis? lo vimos en la demo también el relieve de la doncella vale uy se ha movido algo vale aquí tenemos a Lady Dimitrescu ese no sé quién es supuestamente es Madre Miranda tampoco sé quién es y este es el tipo del hacha que vimos en el trailer que tampoco sé muy bien quién es vale cuando el desastre se cierna sobre la aldea buscad los relieves uno está a cargo de la iglesia el otro lo tiene Luisa y Onesco vale vale o sea que hay que ir a la casa de Luisa a por el otro relieve vale aquí no hay nada entre los bancos voy a mirar bien para dejarme cosas ¿eh? nada ahí no podemos hacer nada ¡ah! máquina para guardar el registro el progreso vamos muy buena vale partida guardada bueno o sea que doy por hecho que esto es una zona segura entonces ¡ey! va lo habéis visto como yo ¿verdad? como van a los gatillos que se endurecen cuando disparas vale a ver que he visto estos estos símbolos los he visto en más sitios vale y ahí podría entrar no puedo entrar de momento vale vale recuerdo que a ver aquí puedo entrar en la demo aquí empezaban a salirnos algunos licántropos vale a ver por aquí hay munición que vende muy bien no hay pólvora una mina vale a ver la mina la tengo puesta abajo vale mira el contacto directo explota cuando el objetivo la pisa puedes recuperarla tras colocarla bueno vamos a ver vale por cierto vaya eso iba a decir la escopeta cabe en 5 vale o sea que tenemos el licántor por aquí tocándonos las narices ¿no? bueno 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 chatarra chatarrilla vale a ver dónde están nuestros amigos no me he dejado nada atrás vale esta esta casa no sé si la examiné pasa que por aquí ya no puedo entrar a ver que antes de liarme a tiros con ellos yo creo a ver sería esta casa de aquí que no me dejaba entrar vale recuerdo que no me dejaba entrar porque esa puerta estaba barrada y esta puertecilla de aquí nada y por aquí tampoco puedo hacer nada vale o sea que solo hay un camino por ahora no me he dejado nada a ver bueno mientras no se me acerque no me voy a liar tampoco a tiros con ellos porque no sé yo cómo está limitada de la munición aquí y tampoco me quiero calentar a ver voy a ir rodeando por aquí a ver está volviendo uno ahí en este carro ¿salta? sí bueno aquí he entrado no no porque hay objetos chatarra munición de escopeta bien a ver ¿dónde estáis condenados? que os estoy oyendo me parece que hay uno detrás del carro ¿lo veis? a ver si con un tirito a través de ese agujero vosotros creéis que le daré está ahí escondido el condenado no es tontería me ha gastado una vara está escondido detrás del carro vale a ver cómo hago que salga de ahí porque por aquí no hay ninguno te has escondido aquí lo sé en el golfo mírale ya te he visto toma campeón de la vida venga asoma al morro viene bien ya este vino con corra a hacer puñetas medio fluido químico que me sueltas interesa matar monstruos que sueltan objetos vale vale ahí me tengo que aceptar no sé cuántos habrá pero por lo menos dos o tres fáciles a ver lo que pasa es que aquí no tengo visibilidad y me pueden atacar varios por varios sitios balonjón lo que me interesaría vale lo he cogido así salta ahí bien ir por el caminito este porque tengo una valla y ellos tienen que saltarla también donde estáis vale ahí viene ¿ve? y se va para otro lado aquí joder se me echa encima tío ha hecho un fuera toma déjame algo bueno 330 no sé si es mucho o poco hay más ¿no? sí los estoy viendo me he cargado dos en la demo creo que aparecían dos o tres o sea que queda mira está de espalda no se da cuenta este lo voy a causar a tiros me carga rápido ya vale fluido químico bien bien ya no hay más ¿no? ya puedo explorar tranquilamente esto vale esta puerta parrada ¿cómo no? vale no quiero entrar todavía hay que explorar todavía más porque me he dejado una cosilla por a ver estaba el carro vale eso lo vi ahí llegué a entrar a ver ¿puedo saltar por ahí? sí en esta casa en la demo no llegué a entrar por ejemplo o no llegué a mirar no sé si se puede entrar o no pero ni siquiera miré por aquí aprovecho ahora más tranquilamente investigo todo vale pues nada vale vamos a entrar aquí en el campo este a ver dónde los espantapajos mira aquí hay un tractor no tiene nada vale mira aquí por ejemplo pólvora genial oye el espantapajos ¿tiene algo? a ver no vale tampoco vale mira otra caja si es que hay que explorar está comprobado ley vale a ver por aquí más cosillas ahí hay una jaula es a ver hostia ¿qué es eso tío? me ha caído la jaula tío no la ve a ver ah me suelta dinero nada más vale bueno pues bien bien viene vale pues esto está aniquilado no hay nada por ahí o sea que los áviles hay jaulas de pájaros que al disparar sueltan dinero vale perfecto bueno pues vamos a entrar aquí que esto ya lo vimos la vez cierra la puerta por favor ¿qué haces aquí? quieto ahí por favor no nos hagas nada vale tranquilos no voy a haceros daño solo me alegra ver a gente normal ¿habéis visto a más supervivientes? no están en casa de Luisa no responde y la puerta está cerrada calla niña es un forastero debemos salir de aquí ¿tu padre puede andar? no un monstruo le atacó se está desangrando debemos ir a casa de Luisa silencio veré cómo entrar quedaos aquí no hagas ruido no os mováis hasta que abra la puerta busca refugio en casa de Luisa mira cajita para romper eso me gusta 130 ley y otro sitio donde usarle la pieza mecánica esa que nos falta ahí vale huertas 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 vale y una puerta que está cerrada a ver sube polvo y esto era la casa de Luisa ¿verdad? sí vamos a empezar abriendo aquí a ver qué hay fluido químico al bote uff un retrete fuera fuera vale tengo que tener para hacer más curas ya porque a ver crear objetos sí vale vale ahí está cuarenta y un tiro de pistola bien por aquí nada 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 vamos a desatrancar esto y qué pasan aquí los coleguillas vamos ahora deprisa deprisa no os preocupéis he dejado el campo niquelado de el catropos nos ha finiquitado todos de nada bueno sacas un cerrojito no suele confiar en nadie lo siento estaremos a salvo ¿verdad? mejor que ahí fueras seguro eh ¿sabes qué está pasando aquí? no tiene sentido madre Miranda siempre nos ha protegido pero nadie ven padre ayúdame tenemos que entrar vale vale tranqui a ver si por aquí hay algo que me haya dejado la demo nada ¿no? aguanta un poco más papá hola ¿hay alguien? a ti no te conocen Luisa abre soy yo Elena deja de gritar te oirán los monstruos Julian cálmate ¿quién es? un amigo atrás padre por dios por dios Julian déjanos entrar no olerán la sangre nos pondrás en peligro mi padre se está muriendo no es mi problema ¿qué está pasando? esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo vamos esta gente son nuestros amigos venga entrad venid por aquí tú no eres del pueblo no soy Ethan Julian por favor haz algo útil y vigila ¿a qué esperas? bien si Elena confía en ti yo también entra Ethan espera voy a ver al resto vale mira para hacer un guardado aquí a ver ¿qué tenemos aquí? Luisa han vuelto a colarse se han llevado más ganado no creo que consigamos sobrevivir al invierno Ernest ha desaparecido no sabemos dónde está ¿es posible que Madre Miranda nos haya abandonado? pues sí sí parece posible y esto es fotografiar de la zona del castillo pueblo por aquí voy un molino también mira eso parece una especie de fábrica ¿no? algo así vale bueno imagínense en escenarios que a lo mejor visitamos o no ya veremos a ver por aquí ahí vale nada de importante entra los demás se esperan ¿quién coño es este? ¿un forastero? vas a hacer que nos maten Anton ayudo a Leonardo y a Elena no necesitábamos ayuda por favor por favor Izan siéntate ¿son los que quedan de todo el pueblo? los que quedan los que quedan no queda nadie un pobre inválido una estúpida llorona de mierda ¿y tú? dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada ¿y esperas que sigamos a salvo? no estamos a salvo cada desgraciado ahí fuera es carne picada y mañana mañana estaremos muertos como su puto marido ¡deja de llorar Roxana! ya está bien esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones borracho o no todos sois bienvenidos y estáis a salvo a la mierda ¿puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? no lo sabemos éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos y no dejan de venir espera Luisa ¿y tu marido? ¿le han...? no no sigue ahí fuera en algún sitio fue a por ayuda sí, sí eso eso es fue a buscar ayuda recemos por él por nosotros buena idea venid acercados dioses oíd nuestra voz juntos como uno en realidad os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino la luna de medianoche sobre alas negras se alza este es nuestro sacrificio y esperamos la luz del alma en la vida y en la muerte damos gloria madre Miranda bien el té ya está listo me ayudas Elena por favor esa oración la oí antes una anciana en el cementerio la vieja bruja está más loca que un cencerro pero hay sabiduría en su devoción y espero que la proteja como a nosotros leonardo ¿qué ocurre? estás bien padre Elena no atrás no déjame no 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 debemos irnos no 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 me ha enganchado el golfo este fuera suéltalo Elena he dicho que no Dios mío lo siento padre ese ya no era tu padre has hecho lo correcto Elena Elena no no puedo hacer nada padre todo se viene abajo no podías salir ya no era él déjame déjame no nos vamos de aquí juntos tengo que salir aquí había que buscar la llave del coche si no recuerdo mal vale a ver por aquí vamos a registrar lo que no registramos la otra vez porque íbamos con prisas nada nada por aquí a linternilla no le vendría mal a izan vale nada vamos a registrar todo todo buscando todo a ver habría algo ahí nada nada por aquí hierba ¿dónde está? ahí la cogí ¡cógela! eso es vale a ver que esto lo pire muy por encima la otra vez mira munición de escopeta vale la llevo cargada sí no vamos a ir de momento con la pistola vamos a mirar en el techo por si hubiera algún tesoro o algo que disparar nada a ver nada a ver a ver la camioneta muy bien a ver ahí interactuar destornillador vale muy bien coge el destornillador del llavero si lo necesitas abrir que hay ahí 500 lei vale a ver nada a ver más cajones nada joder todo vacío ¿eh? vale ¿y este mueblecito se puede abrir? no nada pues ya está venga creo que no me he dejado nada a ver vale ahí está la camioneta y la puerta cerrada joder el fuego avanza rápido vamos ya de la camioneta ¿qué piensas hacer? atrás saldremos con esto vámonos vámonos y ¿estás bien? estoy déjame salir el fuego no hay tiempo Tenemos que subir Arriba, rápido Vamos Tranquila, no respires el humo Lo sé Gracias, Ethan De verdad Espero que tu familia esté bien Yo también Cuando salgas de aquí las conocerás Cuidado, cuidado Vamos, aguantará Ahí, esa es la salida Gracias a Dios ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos No podremos con ellos, son demasiados Sé, no digas eso Te pondré a salvo mientras busco a mi hija Creo que está en ese castillo No, allí no hay nada más que sangre y muerte Y no quiero esperar sola mientras ¿Padre? Elena, no, ya no es él Créeme Me está llamando Me está llamando ¡Padre! Espera, es peligroso ¡Aguanta! Vamos Dame la mano Dame la mano, chica ¡Salva a tu hija! ¡Salva a tu hija! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Agárrate! ¡Aguanta! ¡Es que no puedo salvar a nadie! Esto Esto es demasiado Muy bien Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? A ver Si me deja alguna cosilla por ver Nada Nada, no hay nada interesante Bueno, vámonos Decían que en casa de Luisa Es una pesadilla Había Estaba el otro de los medallones O sea que ¡Está pasando todo otra vez! Habrá que buscarlo ¡Joder! A ver ¿Puedo entrar en esta puerta? No Cerrada Y aquí no hay nada Pues vámonos Vale ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah Vale Cerra la puerta Cierra Vale No hay nada Pues No he visto el medallón El supuesto medallón A ver Voy a actuar Cerrado por dentro Como esté dentro No creo que sea un objeto perdible A ver ¿Qué es eso? Destornillador ¡Ah! Ahí está El breve Vale Ya tenemos para abrir la puerta al castillo Muy bien Pero, pero, pero Hay cositas Hostia Se le dio un disparo de un arma ¿Qué tienes? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha sido? ¡Ah! Vale Esa supuestamente era madre Miranda ¿No? Vale Aquí es donde estaba el padre de la chica A ver Si hay algo por aquí No A ver, ¿dónde estaba el mendas este? A ver si tiene munición o algo El cadáver ¿Dónde está? ¿Sangre? Pero ¿y el cadáver dónde está? Vale Punto de guardado Puedo ir al castillo Pero tengo para abrir estos también Y esto supuestamente Así que Venga, continúa recto A ver, atentos por aquí Algún licantro pues seguro que sale a tocar las narices ¿Qué es eso que hay allí? Ah, es la vieja La vieja Está a punto de pegarle un tiro Muerte Sí La muerte les ha visitado ¿Ya está? No, no lo dice nada más Bueno A ver Esto sigo sin poder entrar Vale A ver, entremos al inventario El relieve del demonio Un relieve con un terrible demonio grabado en su superficie De la doncella Vale, o sea que sí o sí tengo que irme a la puerta del castillo No tengo otro sitio Me faltan objetos aquí Pero de todas formas Había puertas que podía abrir con El destornillo de un dragón Esto se abre Esto lo voy a colocar aquí El relieve no cabe aquí, claro Ese es el del demonio Vale Ahí Vale Y ahora el de la doncella Será Yo creo que ahí Vale Vale Antes de entrar al castillo nos quedan cosas por hacer Mira, tenemos por ejemplo este candado Tenemos Este otro Aquí nos queda algo por hacer también Ahora podemos abrir aquí también Eso es Llave con insignia Llave con insignia Vale Pues, 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 pues Vamos para allá Lo bueno es que no hay enemigos Esto lo podemos explorar de forma tranquila Vamos aquí mismo primero Sí Lo tenemos aquí al lado Había un cajón en la cocina Aquí Que podíamos abrir Está el cajón aquí Una cerradura fácil de forzar Ah, pero no es el objeto que llevo en el inventario Ah, bueno, que no Que ha desaparecido el destornillador Vale O sea, que era para ese uso Aquí no puedo hacer nada De momento, entonces Claro, claro, claro Me pensaba yo que lo tenía No, no Pues aquí no puedo hacer nada De momento Pues solo me queda ir al castillo Ahora mismo Porque el resto de sitios A ver Aquí puedo entrar Está en azul esto Vamos a ver Vamos a mirar A ver Claro, cerrado Con lo cual Con lo cual Por ahí no puedo pasar Lo único Meterme por este callejóncillo Y a lo mejor En esta casa Si puedo entrar Venga Vamos a ver Claro, ese callejóncillo Está bloqueado Con lo cual No puedo pasar O sea, que no puedo ir A ningún sitio Ahora mismo Estoy totalmente bloqueado Esto seguirá sin poder abrirse Esta puerta Correcto No puedo hacer nada Solo puedo ir Al castillo Nada más De momento Por ahí no puedo pasar Ah, bueno Nos queda esta en rojo Pero igual Para acceder a ella Tiene que ser Espérate A lo mejor A ver Espera Vamos a mirar por aquí Sí A veces sí puedo llegar Y ahí me he dejado algo Por coger Es el cobertizo este, ¿no? Sí Aquí hay algo para coger A ver Aquí me he dejado algo Pues yo creo que no hay nada A ver Pero si me indica eso Es porque algo hay Algo hay A ver Vamos a cerrarlo un momento A ver si al moverlo Por aquí hay algo No A ver A ver Si al romper esto No, no deja nada A ver ¿Hay algo por ahí? No Ajá Eso es lo que me he dejado Ahora aparecerá En azul Correcto Vale, pues Vamos a ver si puedo pasar por aquí Y yo creo que ya lo tengo todo A ver A ver aquí Tengo que ir al castillo Sí o sí No hay otro Todo recto Lo bueno es que estoy tranquilo Parece que no hay enemigos Chatarra Nada Por ahí no puedo pasar Pues estoy bloqueado también Porque no puedo acceder a esta zona Aquí imagino que más adelante volveré en el juego Seguramente Como pasaba en Resident Evil 4 Lo que es el poblado Al principio explorarás una parte nada más Luego ya parece que podía volver Bueno, pues vámonos Lo tengo todo mirado No me ha dejado nada Vale Nada dentro de los sitios que puedo acceder Vale Vale, vale, vale 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 Bueno Voy a echar un vistacillo aquí A ver Solo los cuervos Hay una cuerda Amarilla Con algo atado No sé si en el agua habrá enemigos también La verdad es que no lo miramos A ver No, hay enemigos Y esa cuerda Que tiene No, no Ahí no hago nada Vale Por aquí tampoco Me he mirado los árboles Por si hay alguna jaula más Venga ¿Dónde nos llevará esto? Ni idea Vale Pues esto es una especie de bodega ¿No? O algo así A ver No puedo hacer nada tampoco Está puesto Cerrado por dentro Vale ¿Esto qué es? Interactuar Vaya, vaya Pensaba que no quedaba nadie Debes de ser de los duros Ah ¿Quién eres tú? Oh No eres de aquí Mucho mejor Madre Miranda Estará encantada Deja de quejarte Ya queda poco El mortal no es de utilidad Para nadie Y a mis hijas Les encanta jugar Con estos forasteros Es más Te aseguro que si Entres en guardar Mis hijas Apártate Ven Quiero ver Tú solo ¿Estás inquieto? ¡Señor de una puta vez! ¿Dónde? Solo quieres joderlo en privado ¿Qué gano yo con eso? Dámelo Y montaré un espectáculo inolvidable Oh Serás vulgar ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado Sí, claro Y si un hombre pierde la verga en el castillo Bla, bla, bla He oído vuestros argumentos Algunos menos convincentes que otros Pero He tomado una decisión Heisenberg Su destino está en tus manos Madre Miranda Debo protestar Heisenberg no es más que un crío Y su devoción es cuestionable Dame el mortal a mí Y me aseguraré de preparar Cierra el pico Y admite tu derrota Búscate la comida en otro sitio Silencio Niño Los mayores están hablando Yo soy el niño Tú eres quien protesta la decisión de Miranda No sabrías lo que es la responsabilidad Ni aunque estuvieras soltada ¡No, sigue creciendo! A ver si el ego te cabe en ese cabezón ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Silencio! Mi decisión está tomada Se acabó la discusión Recortad de dónde venís Sí, gracias ¡Flycans y caballeros! Gracias por esperar ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás Ethan Winterson ¡Prepárate! ¡No, espera! Vale, se supone que puede salir por aquí ¡Tírate, tírate! ¡A correr! ¡A correr! ¡A coger! anda locos tío, por aquí dale, gana, eso es vale, genial, me han enchufado ya a ver el tío del martillo madre mía, madre mía, no sé ni dónde voy genial, unos pinchos también a ver, venga, métele ahí mire, déjate ahí madre mía, eres tan fuerte como dije a ver, rompe eso vale, 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 fuera, fuera corre por tu vida a correr, a correr vale, vale, vale Aún con vida, impresionante. A correr, a correr. ¿Tiene que haber algo por aquí? ¡Ahí va! De pura coña lo he sacado, chicos. De pura coña. Ha cortado las cosas. La Virgen. Bueno, chicos. Capítulo muy intenso, ¿eh? Muy, muy intenso. Lo vamos a dejar aquí. Seguimos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os haya pasado a echar unos minutillos. Mándaros un saludo. Seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. No. No. No.